jueves 1 de agosto y en la especialidad las puntillas del jamón agosto no pueden faltar nuestras espectaculares, mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, cerca de 30 kilos de puntillas que llevamos mira, tiene una cosa más buena, y los langostillos porque los he guardado mira, es langostilla, mira y las puntillas de siempre, mira, espectaculares hoy en comparado jueves 1 de agosto y las puntillas de siempre